En este vídeo quiero compartir contigo 10 rutinas que te van a ayudar a ser más feliz en la vida, ni más ni menos. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. La primera rutina que quiero compartir contigo es una rutina de dedicarte a ayudar a los demás. Cuando pones el foco en ayudar a las personas a lograr sus propios propósitos, pues primero estás contribuyendo al mundo y al universo y normalmente recibes respuestas como gracias, me has cambiado la vida como respuesta. Y esto es una gasolina absolutamente impagable, es priceless como dicen los americanos. Entonces, calla un poco tu ego, céntrate en los demás y en hacer que los demás tengan una gran vida y ya verás como de repente te sientas muy bien por el propósito que tiene la misión que has elegido en la vida. Segunda rutina, mejorar tu sueño. En estos momentos tú es seguro que tienes un déficit de sueño, entonces intenta acostarte antes, levantarte con la luz del día, dormir en una habitación más fría, no comer comida pesada por la noche, alejarte de las pantallas dos o tres horas antes, de irte a la cama, no hacer actividad física por la tarde-noche, no consumir cafeínas o excitantes por la tarde-noche. Todo esto influye en tu sueño y créeme que en el sueño estás procesando lo que no has terminado durante el día y regenerando tus músculos y tu sistema inmune. Con lo cual ponen el foco en el sueño porque aquí hay mucho que ganar con cosas bastante sencillas que están en tus manos. Tercera rutina, come mejor. Para comer mejor es muy sencillo, come un poco de todo, nada en exceso, ve al mercado, compra los mejores productos que puedes, guízate la comida, nada de comida procesada, mezcla un poco de todo. La carne no es mala, las proteínas no son malas, las grasas no son malas. Cuidado con el azúcar, pero insisto, en la diversidad está el secreto, ¿de acuerdo? Comiendo mejor, estás tratando mejor tu cuerpo, estás haciendo una inversión a largo plazo y tu nivel de energía va a ir subiendo. Cuarto elemento es, muévete todos los días. Entonces, sí me refiero a hacer deportes y creo que debías tener entre 30 a 60 minutos de actividad física más intensa cada día. Puede ser correr, puede ser ahondar si no te va a correr, 10.000 pasos al día es el target que debes tener. Debías tener un entrenamiento un poco más intensivo a nivel cardíaco que puedes hacer en casa sin la ayuda de nadie, un par de pesas, unos movimientos tipo workouts. Los típicos entrenamientos hits, por ejemplo, son muy buenos y así estarás en forma. De forma general trata de mover las piernas todos los días. Si tienes un despacho en el que puedes estar trabajando de pie, es una buena cosa. En fin, muévete más y sobre todo intenta no estar clavado en la silla todo el rato cuando trabajas, sobre todo si trabajas en casa. Si te buscas una actividad súper divertida que te llene, pues puedes hacer deporte sin darte cuenta. Es lo que pasa con la gente que hace surf o que hace bicicletas de montañas. Entonces, trabaja este tema porque es una de las cosas que hace la gente más feliz. Quinta rutina para llegar a más felicidad en tu vida. Cosas prácticas que puedes poner en marcha es de cuidar tus relaciones. Obviamente tienes que tener tiempo para los tuyos, tus hijos. En uno a uno y también en grupo debes estar presente con ellos y no siempre preocupado mirando tu móvil. Esto es un error. Entonces, cuida tus relaciones. Tus seres queridos son lo más importante que hay en la vida. Y ahí se ha demostrado que buenas relaciones hacen que las personas viven más tiempo y más felices, sobre todo. Y se mueren después las personas felices. ¿Ok? Entonces, cuida tus relaciones. Si tienes personas que te drenan la energía, despídete de tu vida. Se dice que eres el primero de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Pues reflexiona un poco con quién estás pasando estos tiempos en estos momentos y aporta respuestas si hace falta. La sexta rutina es de poner el foco en menos. Por ejemplo, recibir menos correos todos los días. Recibir menos mensajes en WhatsApp. Tener menos ropa en casa. Cuando pones el foco en menos, básicamente lo que estás haciendo es elevar tus estándares de calidad de lo que sigues haciendo. Estás más enfocado y procesas a una mayor calidad. Entonces, no se trata de hacer más. Se trata de hacer menos, pero de mayor calidad. Esto es el secreto. El sexto, el séptimo, perdón, la séptima rutina es de cuidar tu cuerpo. Puedes elegir las actividades que mejor se te van. Puedes ser masajes, puedes ser hacer meditación, yoga, en fin. Haz cosas que realmente te permiten bajar revoluciones y también cuidar un poco lo que es tu cuerpo. Entonces, debes tener cosas que te permiten volver a conectar con tu cuerpo. Entonces, cuídate de alguna forma. Pueden ser tratamientos de belleza si esto a ti te hace sentir mejor. Pero cuida tu cuerpo porque obviamente es tu cuerpo que te permite estar realizando tu sueño todos los días del año. A ver, la rutina número 8 es de trabajar menos. Normalmente hacemos demasiadas horas. Cuando trabajas menos, enseguida te das cuenta que tu productividad no baja. Es que estás trabajando demasiado y llega un momento en el que ya no eres productivo. Entonces, reduce lo que estás haciendo. Delega. No hagas cosas que no forman parte de tu gran talento. Séntate en lo que es tu gran talento. Desarrolla este talento y externaliza. Delega absolutamente todo. Por lo demás, estoy seguro que trabajando 25 horas a la semana puedes hacer cosas increíbles. Y de hecho, todas las personas que construyen sistemas y van escalando en sus negocios, consiguiendo grandes resultados, son personas que no trabajan tantas horas. Ok, rutina número 9, muy importante, la de llevar un diario. Todas las personas que leen mucho y escriben mucho, reflexionando sobre lo que les pasa en la vida, tienen un sistema de control para poder medir si realmente se están comportando como la persona que necesitan transformarse antes para lograr los objetivos que se han marcado. Para llegar a un objetivo es súper sencillo. Tienes que transformarte en la persona capaz de llegar a este objetivo. Es lo que tienes que hacer. De ahí la importancia de la actividad. De ahí la décima rutina que te recomiendo implementar en tu vida, que también te ayuda en tener un sentimiento de más felicidad, es la de aprender una cosa nueva todos los días. Entonces dedica media hora, una hora al día en aprender cosas. Lee libros. Si no tienes tiempo para ir, escucha libros. Fórmate en internet, pero mantén abierta esta curiosidad de siempre estar aprendiendo cosas sobre cosas que tienen que ver con tu trabajo, el crecimiento personal de tu familia y de tus hijos o cosas que son intereses y pasiones que puedes tener. Son 10 recetas prácticas y probadas que han funcionado en mi vida y que funcionan con todas las personas que estoy acompañando y mentorizando en sus negocios. Son rutinas sencillas que están en tus manos, que obviamente no son tan fáciles de implementar. Tienes que trabajar para implementarlas en tus vidas, pero todas estas rutinas combinadas forman un cóctel absolutamente explosivo y detonante que va a hacer disparar la felicidad en tu vida. En muchos casos, ser feliz en la vida es una decisión. Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo. ¡Gracias!